Chile ¿Quién en esta vida no recuerda a una situación o a un ser querido con una foto? ¿Cómo dice? Ni una llamada Como si nada de nada Y no quiere saber de mí Que me perdonara Yo pensaba que tú solamente eras ¿Cómo dice? Tengo tu foto Pa' volverme loco Y pensando en ti Solamente en ti Allá arriba todo el mundo Con lo que dice Que se oiga en un castero Tengo tu foto Pa' volverme loco ¿Por qué? Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón Tengo tu foto Con el corazón roto Siento que me estoy volviendo loco Y si ya no te veo Me miro al espejo y no lo creo Y tú no sabes lo que te deseo Y déjate llevar de mí Pa' que veas como te irí Y como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que comportarme Y déjate llevar de mí Y como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Como repetimos Tengo tu foto Pa' volverme loco Allá arriba Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto Mami Tengo tu foto Pa' volverme loco ¿Por qué? Pensando en ti Solamente en ti Mi corazón roto A veces me canso Pero sigo esperando Y me pregunto ¿Hasta cuándo? Y te mando Mi par de cartas Y si contestas Aquí sigo esperando Recuerda Y dime que me cuesta Responderme Pa' yo poder hablarte Si me dejará mal Tratarte Baby te lo juro Vas a ser feliz Tú no sabes cómo Que me gusta Y déjate llevar de mí Pa' que veas como es que Y como es que lo hacemos Como repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme No, no, no